Como les va estimados videntes, aquí desde AEDO hoy vamos a hablar de medidores de válvulas y de para qué medimos válvulas, que es la otra. En nuestro banco un model 800 de Hickok, pronúncienlo como quieran, Hickok si tienen ganas. Allí un Lafayette, uno de batalla que usamos todos los días, debajo de nuestro mate un trazador de curvas. Esto lo armamos nosotros, que es bastante piola, trabaja con la compu, nos tira todas las curvas, está buenísimo. Y esto que está acá es uno que me regaló Dani, que es hermoso y como ven quedó en buenas manos porque está perfecto. Esto de probar válvulas es toda una ciencia, pero no una ciencia digamos desde que es difícil, sino que hay mucha gente que le da mucha vuelta. Por ejemplo, acá nuestro amigo, nuestro amigo Popovich, que escribió un libro de vacuum tube tester, o sea el tipo te dice, habla de las válvulas estas. Entonces el muchacho este, simpático Popovich, habla de diferentes tipos de medidores y se pone como muy fino con el tema de la medición, ¿vieron? Y a mí eso realmente no me sirve demasiado. Le voy a explicar por qué. Porque hay mediciones de válvulas para diferentes objetivos. Los equipos de hi-fi, de alta fidelidad, donde se escucha música, son mucho más complicados de abastecer de válvulas. Primero por cuestiones de ruido, segundo por cuestiones de linealidad, tercero por cuestiones de apareamiento, porque muchas veces usan canales estéreo. O sea, es otro mundo en el cual se tiene que tener muchísimo más cuidado con respecto a los parámetros de una válvula. Entonces nuestro amigo Popovich, que es un fan de los medidores de válvula, le da méritos a algunos y a otros les hace un desastre, como diciendo, no, este no sirve. Pero en realidad a nosotros, gente, músicos, gente que tenemos equipos y que nos gusta tocar, lo que nos importa es que la válvula emita, no esté en corto y la emisión esté dentro de lo que se espera. Yo en otros vídeos explicaba que decir que una medición está, que una válvula está al 50, al 100 o al 70, se puede especificar eso siempre y cuando hablemos de el 70%, el 100% de su valor nominal, pero no el 70% de su vida útil, porque las válvulas, ustedes las miden y le dan diferentes resultados aún siendo nuevas. Entonces, aquí por ejemplo, vamos a alargar un poquito el pie y vamos a ver. Aquí ven ustedes una JJ nueva, 2x7, y ven lo que está marcando, está marcando aquí, sí, como está muy good, como el disco de mi querido alambre. Ahí se bajó porque bueno, esto se movió, tiene un problemita en el zócalo. Obviamente esto va a depender de la tensión de red. ¿Por qué? Porque estos equipos no tienen estabilizadores internos. El tema de dejar mucho tiempo una válvula en el tester es mala idea. Más allá de que este se cae porque anda mal el zócalo. Bueno, es mala idea porque muchas veces los testers exigen a la válvula bastante. Entonces, volviendo al tema de la red, esto tiene aquí un compensador de red. ¿Qué es la red? Lo 220. Entonces dice off sin compensación, high y low. Quiere decir, cuando tengo más de 220 en la red o cuando tenga menos de 220 en la red. Estos medidores de válvulas, son viejos, no tienen circuito de regulación. Quiere decir que cuentan con la red, no solamente para medir con su amplitud, sino también con su frecuencia, con los 50 Hz o 60 Hz. Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, le tenemos que dar a los medidores de válvula una tensión calibrada y conocida. Nosotros tenemos, este lo tenemos con un estabilizador allá. ¿Por qué? Y porque como no regulan, si baja la tensión, te van a dar que baja la emisión. Y como son medidores solamente de emisión, no son muy inteligentes, acá tenemos al amigo. Y fíjense, vamos acá a hacer lo que se llama la regulación de rete, como dicen ellos. Acá también lo tiene este medidor italiano. Regulaciones di rete. Entonces, si yo quiero regular la red, fíjense, prendo el aparatito. ¿Está prendido o está apagado? Déjenme ver si está prendido o está apagado. Ahí lo prendo. Déjenme ver. Ahí está. Porque esto ahora les voy a explicar otra cosa. Fíjense, la regulación de rete debería estar en el medio. ¿Sí? Y yo entonces muevo este amigo para llegar lo más cercano al medio. ¿Sí? Ahí está. Ahí está aceptablemente en el medio. ¿Ven? Entonces quiere decir que yo estoy compensando con esto, que es básicamente, esto es un reostato por puntos, básicamente, aquello en el GICO, que es un reostato. Estoy compensando la tensión de red. ¿Sí? Una vez que la retención de red está compensada, yo tengo que ir a mi manual, que es este que está acá, buscar 12AX7 y setear las palanquitas que ustedes ven aquí, que están seteadas según el manual. Y poner esta, que dice el prometilaválvula, ¿eh? Ponerlo en control de fila. No puedo evitar cuando hablo en italiano hacerlo con el que te tupe, te tupe. Entonces, tienen acá el control de filamento. Entonces, ponen en el zócalo la válvula y fíjense que un hermoso neón se ha prendido, indicando que hay continuidad en el filamento. Quiere decir que el filamento no está quemado. Luego, tengo que ver si hay cortocircuito entre los elementos de la válvula, porque antes de medir una válvula, por el bien del medidor, para que el medidor no se rompa, necesito saber si hay cortocircuito entre sus elementos. Y más allá de que el medidor no se rompa, es también para, digamos, saber si directamente paso al test de eficiencia. Entonces, voy acá, fíjense que el neón, vamos a... No se prende. Acá. Ahí paso del paso, digamos, el cortocircuito es en el paso, ¿eh? ¿Ven? No se prende. No se prende y llego a la última estación. Estos son, digamos, todos los elementos de la válvula. Que en el caso del Hicoxon, más también, ahora lo vamos a ver. Entonces, una vez que voy acá, paso eficiencia. En eficiencia, ¿sí? Yo voy a ver... ¿Dónde está? ¿Sí? Fíjense que si yo cambio, la tensión de red va cambiando. ¿Sí? Va bajando. Vamos a dejarlo donde estaba puesto. Y la tensión anódica, la tensión de ánodo, que es esta, puede ir variando. ¿Sí? Y obviamente yo voy a tener... Fíjense cómo varía con la tensión de ánodo. O sea que yo tengo que tener una tensión de ánodo que yo sepa que está bien. ¿Sí? Que sea la que tiene que ser, según el manual. Bueno, entonces ahí, aquí en este caso también me da que está eficiente la válvula. ¿Sí? Pero fíjense que cuánto varía con esto. ¿Por qué? Porque es un tester de emisión. ¿Eh? La configuración del ánodo, o sea, de la placa, la tensión aplicada a la placa, hace que el medidor varíe. ¿Ok? Entonces tiene que estar en un lugar, y además está bueno medirlo con un tester. Para ver si realmente se están aplicando la tensión que dice de este lado. Y luego el aislamiento de cátodo, que es el aislamiento de filamento cátodo, que es lo que más se suele romper. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque es una cuestión mecánica, están más juntas en la válvula. Entonces se suelen juntar. ¿Ven? No da, no tenemos, perfecto. Luego, si vamos, pasamos a este otro, que como dijimos es diferente. ¿Qué diferencia tienen los medidores? Algunos son, como dice este, de conductuanza mutua, y otros son, como este otro, de emisión. ¿Qué significa? El de emisión polariza en forma estática a la válvula en un punto. Entonces dice, a ver, agarro la curva de la válvula y testeo acá, y me fijo a ver qué onda. Pero, o sea, lo que se fijan es que, ante una configuración de tensión de cátodo y de tensión de placa conocidas, la emisión sea, digamos, la emisión esperada. O sea, se fijan cuánto amplifica. Pero lo hacen estáticamente, sin señal. Sin embargo, estos medidores, los medidores dinámicos, aplican señal a la grilla de esto. En este caso, una señal de 2,5 volts, RMS. Y fíjense que también tiene lo que se llama el line adjust, que es el ajuste de línea. Así que yo lo hago midiendo, en realidad, la tensión de los, en este caso, digamos, que también tiene, apretando P7. Yo me lo hago bien justito, porque cuando uso este medidor, en realidad, digamos, es una incorporación reciente. Pero cuando lo estoy usando, necesito saber que está todo muy bien. En vez de los otros, lo uso solamente para saber si emiten. Pero en este caso, vamos a usarlo como para saber si la trasconductancia está bien. ¿Y cómo sé si la trasconductancia está bien? Primero, regulo la red como en el otro. Segundo, tengo, como ustedes ven aquí, el mismo sistema, ¿sí? De verificación de que esto no esté en corto. Uno, dos, tres, cuatro. En realidad, lo que dice el manual es que vos lo pones en uno y le pegás al muñeco, le pegás a la válvula, para ver si tiene algún problema. Lo pasas a dos, lo mismo, lo pasas a tres, lo mismo, lo pasas a cuatro, y luego va a cinco, y luego va a tubetest. Que es la posición que nosotros vamos a usar ahora. Esto tiene un hermoso rollito que... Hace que nosotros podamos encontrar la válvula, ¿sí? Un papiro. Y ver que dice EB760801258P4. Perfecto. 1250. Triod número uno. Trion number one. Entonces, ¿esto qué son? Y. La posición de las perillas. EB76080. ¿Qué es lo que me dice ahí? ¿Por qué esta cosa tan rara? Y no es tan raro. Porque una 12X7, si nosotros vemos las patas, desde la uno hasta la nueve, es placa, grilla, cátodo, calentador, calentador, placa, grilla, cátodo, calentador. Entonces, lo que le estoy diciendo al señor es, ¿dónde están en este zócalo las patas? Por ejemplo, la grilla, ¿dónde está? Y está en la pata 7. Quiere decir que estoy midiendo en el segundo triodo. ¿Dónde está la placa? En la 8. ¿Y dónde está el cátodo? En la... No, en la... Perdón, en la 8 y en la 6. Entonces, es 6 en la grilla... Perdón, 6 es la placa, 7 es la grilla, 8 es el cátodo. Sin supresora, sin pantalla. Entonces, no es tan complicado lo que le estoy diciendo. Y acá me dice, mira flaco, pone el bias en 12 y el eng, que es también conocido como junt en otros medidores, en 58 y apreta P4. Entonces digo, bueno, vamos a hacer lo que dice este muchacho. Lo ponemos el bias en 12 y el junt vamos a ponerlo en 58, que sería algo por ahí. Ahí va. Y apreto P4, es lo que me dice este muchacho. Y ven que dice, como, el disco de alambre, muy good. Pero si me interesa, este es un test rápido. Es un test rápido diciendo, bueno, ¿está o no está apta la válvula? ¿Está en good o está en replace o está en dudosa? Ahora, si yo lo que quiero es saber si la transconductancia que me indica esta tabla, que son 1250, aquí la ven, ¿no? Se cumple. Tengo que ponerla, esto, la sensibilidad, en una escala conocida. Como es 1250, la pongo en la escala de 3000. Tiene escala de 3000, 5000, 6000 y 15000. Que son estas que ustedes ven aquí. 3000, 6000 y 15000. Entonces uso la de 3000, porque yo necesito medir 1250. Pongo esto, la sensibilidad, en esa escala y presiono nuevamente P4. Y ustedes ven que da un poco más de 1250, como 1300 y pico. ¿Sí? Acá está el 1500, acá está el 1000 en la escala de arriba. Quiere decir que esta válvula está bien. Y también, midiendo la conductancia mutua, midiendo GM, puedo de esta forma ver si los triodos están apareados. O sea, si tienen la misma conductancia mutua. Pero, eso para variar de triodo, fíjense que tengo que variar de EB7608 a EB2103. Porque obviamente estoy cambiando de lugar donde están las patas. Entonces, este es el GICO que es un poquito más complejo, digamos, que el otro. Y también, fíjense, tiene para testear transistores. Transistor test, pueden ir ahí, NPN, y miden el leakage, y mide diodos también. ¿Sí? Y luego, también tiene otros test un poco más avanzados. Pero, tengamos algo en cuenta, digamos. Esto, el error de la red. O sea, de no estar estabilizada la tensión de referencia que usa. Por ejemplo, esto usa 150 volt para la placa. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo esto lo varío, va a variar esos 150 volt. Me van a variar todos los parámetros, y me va a variar la medición. O sea, voy a estar midiendo en otro lugar de la curva. Eso, más súmenle, que esto es valvular, más súmenle, que por más que esté calibrado, cosa que hice. Pero, más allá de eso, súmenle también el 15% que tiene de error. Porque, en realidad, esto tiene una incerteza, si quieren verlo así, del 15%. O sea, podemos medir trasconductancia, podemos saber si están apareados dos triodos, ¿sí? O dos válvulas. Midiendo trasconductancia, poniéndola en este zócalo, vamos a ver si las válvulas de salida están apareadas. Otra forma de ver si están apareadas es medirlo con el trazador de curvas, que tiene una aplicación en la cual tiene el quick test y curvas. Te muestran las curvas de trasconductancia, cosa que aparearlo por curva es lo mejor, digamos, porque ves toda la curva. Entonces, puedes hacer un gráfico haciendo A y B y fijándote la curva de las dos válvulas. Entonces, viendo si la trasconductancia es igual en todo el desarrollo de la tensión, la parte lineal o no lineal, como la quieres usar. O tenés el quick test que te mide la trasconductancia en un lugar donde vos le decís. O sea, esto sirve para aparear válvulas. Esto también sirve para aparear válvulas. Y después tenemos los otros amigos que están allá, que me sirven para saber si algo está como para funcionar o no. Nosotros en esto somos bastante poco exigentes. O sea, medimos con este Lafayette, que es un medidor de emisión bien sencillito. Y lo que tratamos de ver es que la válvula emita. Salvo que esté en replace, francamente, y si está acá, vemos si es una cuestión funcional u operativa. O sea, si la válvula realmente funciona bien y está gastada. Pero la válvula 2x7 tiene muchísimas horas de uso y no se gastan nunca. Y, como mencioné antes, cuando alguien dice que esta válvula está al 10%, al 5% o al 2%, lo puede detectar, ese porcentaje, digamos, de un parámetro nominal. O sea, de una hoja de datos. ¿A qué me refiero? La hoja de datos esta dice que la emisión tiene que ser tal. Yo mido la emisión de esta y me da menor. Entonces digo, esta está al 80%. Pero ¿saben cuál es el problema? Saco esta válvula de la caja y quizá también esté al 80%. Porque la dispersión es muy grande, porque los fabricantes no garantizan una emisión dada. Entonces, vos agarrás una de estas y está re good. Agarrás una TumSol nueva, nueva, sacada de la caja y está en la zona dudosa. Entonces, ¿el 80% de qué? De lo nominal, o sea, de lo que dice acá, de la transconductancia que dice acá, de la emisión que dice aquí la hoja de datos. ¿Puesto en qué lugar? ¿En qué polarización? Con el mismo medidor. La única forma que sería justo decir que esto está al 80% es medirla cuando sale de la caja, guardar la medición y volverla a medir 7 u 8 años después para saber dónde está. Porque estamos hablando de la misma válvula. Entonces vamos a saber si está al 80% o al 70% o al 60% de su emisión. ¿Por qué? Porque las válvulas no emiten igual. Ni siquiera las de la misma marca emiten igual. Pero ni hablarla de otro tipo de marcas en diferentes tipos de medidores que tienen un 15% de error. Y además dependen de la tensión de red que haya en ese momento. Si vos no cuidás eso, las mediciones dejan de ser consistentes. Estimados, esto ha sido todo. Espero no haberlos aburrido con cuestiones técnicas. Pero la cuestión de medición, por lo menos en lo que a guitarra nos atañe, tiene que ser bastante... Me refiero yo sin pensar mucho en los detalles. En cuanto al tema de los triodos y los triodos sí o no emparejados, para un push-pull de guitarra lo que hay que ver es que estén funcionando los dos triodos. Si están apareados o no, se las dejamos para los muchachos del Hi-Fi que se divierten con eso. Espero que les haya gustado, servido. Dejen comentarios, preguntas. Denme like porque como soy hijo único necesito levantar mi ego. Pongan like y aconsejen esto en todas las reuniones de la iglesia. Nos vemos en la próxima documental.